En estos días se ha hablado mucho sobre el tema del PIN parental y yo la primera vez que lo escuché, ilusa de mí, pensé que era algo referente al dispositivo móvil para proteger al menor, pero nada que ver con esa suposición tan inocente. Se trata de un PIN en la educación, pero más que un PIN me atrevo a decir que es un auténtico bloqueo. Hoy compartimos con ustedes un audio que nos ha mandado un oyente en el cual se escucha a los verdaderos afectados de tantos alborotos que realiza nuestro sistema. Les presento a Javier, un niño canario de 9 años que es capaz de desbloquear sistemas con tan solo escucharlo. Dentro Audio Porque hay familias que piensan que de eso no hay que hablar en el colegio, no hay que hablar de todo eso, porque a lo mejor ellos no quieren hablarle a sus hijos de que está bien ser homosexual, porque ellos piensan que no está bien. Entonces como en el colegio se habla... En el colegio es una educación, aparte de la educación de los padres, que los padres deciden que se les enseñe a los niños y a sus hijos, pero no lo termino de entender, Porque el colegio al fin y al cabo es un centro educativo que tiene que dar provecho para cuando tú seas mayor, ¿no? Tiene que enseñarte de la vida. Esos padres que no quieran, no se les puede decir que no, puesto que son sus niños, pero me parece mal. Porque si lo dicen es por algo, ¿sabes? Porque pueden haber un montón de niños, como decía aquí el homosexual, pueden haber un montón de niños que aunque tú les digas existen los homosexuales y les expliques eso, o niñas, les puedes cambiar ahí la vía, ¿sabes? Porque pueden haber estado desde los tres años sintiéndose más raros, ¿no? Comparados con los otros niños. Y hasta los treinta años puede que no, ¿sabes? Ya, pero es que a lo mejor esos padres prefieren que nadie les diga nada para que sus hijos... Pero es que es la vida de los hijos, no de los padres. Cuando sean mayores, eso que aprendieron en el colegio va a ser de los hijos, no de los padres. ¿Sabes? No se les puede negar a los padres, puesto que son sus hijos, ¿no? Pero intentar que los padres entendieran lo que estamos intentando tramar, ¿no? O sea, tú piensa que ahora tú le estás educando, pero eso que le estás enseñando le va a servir para toda su vida. Claro, pero es que ellos no quieren a lo mejor que aprendan esas cosas. Pero es que le estás quitando un derecho, que está muy bien que tú le eduques como padre, pero es que le estás quitando un derecho en su vida. Es su vida, primero que nada, es una persona. Segundo, es su vida. Tercero, él se junta con quien le da la gana. Y cuarto, por muy bien que sea su padre, es su vida. Eso le va a servir para el resto de su vida. Tú no puedes quitar y venir y decir, como a mí me educaron así, así te voy a educar. ¿No? Tienes que flexibilizar de ti, tío. Ya. Es su vida. Y tú ahí no te metes. Claro. Te puedes meter en lo que come. Te puedes meter en su dieta, ¿no? Que sea una dieta equilibrada. Te puedes meter en lo que puedas hacer en casa y lo que no, ¿no? Para que no se hinche al ordenador. Te puedes meter en que haga alguna actividad. ¿No? Sí. Pero desde lo que va a estar contigo, de los 20 para arriba o de los 18, como muy pronto 18, sí, se ve entre tu casa y el resto de la vida va a ser suya. Y la vida en tu casa es suya. Y es que los padres se creen que por ser padres tienen más derechos los niños. Los niños es su vida. Tú puedes decirle, tío, te voy a poner un más o menos seguimiento de cuánto juegas al Fortnite, ¿vale? Porque a mí no me gusta, pero bueno, te dejo un poco. Vale. Muy bien. O sea, que yo creo que son unas familias que... Pero desde que está contigo, ya está, de su infancia, se acabó. Tú no puedes enseñarle algo que sea desde que nació hasta que murió, ¿sabes? Es su derecho, es su vida. Tú tienes que enseñar pensando en un futuro que estará con... Bueno, tú tienes que enseñar pensando en su futuro, en un futuro.